Soy Alejandro Zapata, y como tú, soy un convencido de que la grandeza de San Luis Potosí esté en su gente. Para tener una ciudad diferente que nos llene de orgullo, vamos a trabajar juntos desde el gobierno municipal, con honestidad, transparencia, eficiencia y calidad. Si todo esto lo logramos en el pasado, ahora juntos vamos a construir una ciudad diferente. Necesitamos recuperar el tiempo perdido. Que tu voz sea convertida en acciones. Hagamos de San Luis Potosí una ciudad diferente. Alejandro Zapata, candidato a presidente municipal. Partido Acción Nacional.